Soy Jorge Hernández de la Garza, estudié en la Universidad de La Salle del año 1995 al 2000 y uno de los momentos que más me marcó como estudiante fue haber ganado el premio PAN. Y saliendo de la universidad monté una oficina, una pequeña oficina y empezamos a tomar proyectos de distintos tipos desde remodelaciones pequeñas, algo de arquitectura comercial, algo de retail y algunas casas. Recuerdo una de ellas fue Casa Suntro que se terminó en el año 2007 y creo que fue una de las casas que tuvimos la fortuna de que saliera publicada en muchos medios, impresos y digitales. Una casa que gustó mucho y que creo que nos empezó a dar como una certeza de que estábamos haciendo bien las cosas en una etapa bastante temprana. Hablando de las etapas de mi carrera, yo diría que hubo una primera etapa en donde hicimos algunas casas como Casa Suntro, Casa Los Amates, el Smooth Building en Monterrey, el Centro Cultural Vladimir Caspé, Casa Jardín. Hubo ahí una serie de proyectos, yo te diría que fueron en una década, casi del 2000 al 2010, 2011, en donde se dieron esos proyectos. Un proyecto que fue sin duda como un parteaguas en mi carrera, fue haber ganado el concurso Vladimir Caspé, que fue un edificio que ahorita actualmente está construido en la Universidad de La Salle. Es una especie de homenaje al arquitecto Caspé, un arquitecto de la época del modernismo, del funcionalismo. Y lo que hicimos con este proyecto fue primero elevar el edificio y crear una planta libre, muy lecorbuciana, a base de pilotes, y creamos una rampa exterior que te permitiera, por un lado, tener el acceso a personas con discapacidad al edificio, y por otro lado también como que recorrer el edificio por fuera, o sea, como que tú vas descubriendo el edificio al recorrerlo, al caminarlo. Y por último, el uso de la quinta fachada, o sea, toda la azotea se utiliza para eventos, para exposiciones, etcétera, etcétera, para la universidad. Y bueno, yo creo que hubo algo importante que empezó a cambiar un poquito el rumbo de mi carrera, que fue, por un lado, mi interés en el desarrollo inmobiliario, y por otro lado, mudar mi oficina y mi departamento, mi casa, a la Colonia Condesa. Entonces, ahí es donde empiezo, como yo, con esta inquietud, a buscar, pues, algunas colaboraciones con quién aportara a la tierra, quién podría hacer la construcción, quién podría hacer, este, como las ventas del inmueble, etcétera. Y empezamos a hacer ciertas sinergias con gente bien importante, y logramos nuestro primer edificio de vivienda vertical en la Colonia Condesa, que es el edificio de Amsterdam, el cual diseñamos por ahí del 2012, y lo terminamos en 2015. Después del edificio de Amsterdam, yo te diría que se vinieron varios proyectos más, a consecuencia de haber terminado ese edificio. Se vino, terminamos, bueno, diseñamos Amsterdam 75, después un edificio de oficinas en la Roma, que es Tabasco 311, después el edificio Magdalena en la Colonia del Valle, y como que agarramos cierta experiencia en vivienda vertical, y de ahí nos tocó diseñar un proyecto de 82 viviendas en Querétaro, y creo que ahí como que dimos un cambio importante, un salto de escala. Inclusive cambiamos algunos procesos de diseño para ser como mucho más eficientes y más rápidos con el trabajo que veníamos haciendo. Y actualmente está en construcción un edificio en periférico sur, en la Ciudad de México, de 280 viviendas. Bueno, hablando un poquito de cómo hemos sobrevivido a distintas crisis que ha vivido el país y sobre todo nuestra industria, digo, hablando por ejemplo del sismo del 2017, nosotros teníamos una pequeña propiedad que se daña en este sismo en la Colonia Hipódromo, y bueno, pues ahí nos tocó como que organizar a los vecinos, y a un grupo de inversionistas para poder adquirir esta propiedad, y de ahí levantar un edificio de oficinas que actualmente pues está ya levantado en la Colonia Hipódromo. Y bueno, yo creo que parte también de lo que nos ha mantenido a flote con las crisis que hemos vivido, pues ha sido mantener a un equipo como muy sólido, muy compacto, que ya ha venido trabajando con nosotros, pues quizá ya durante unos 4 o 5 años de manera constante. quizá hay equipos externos como ingenieros que hacen instalaciones, estructura y demás, ya tenemos un poco más de tiempo con el equipo, estamos hablando ya de quizá 9 o 10 años trabajando con el mismo equipo, y eso pues nos ha vuelto como un equipo más sólido que ha podido enfrentar estas crisis. El proceso, o mejor dicho, la manera en como yo trato de transmitirle a mi gente las ideas que queremos plasmar en cada proyecto, pues se dan día a día con el trabajo. Yo por ejemplo, hace, en la primera etapa que mencionaba, pues salía mucho a obra, ¿no? Poco a poco fuimos dejando estas salidas a obra, hasta ahora en donde ya estamos dedicados 100% al diseño arquitectónico, y eso nos ha permitido estar más tiempo aquí en la oficina, pues yo digo que trabajo muy codo a codo con mi equipo, ¿no? Es una organización que de cierta manera es como muy horizontal, digamos que yo trabajo con todos los miembros de mi equipo, no es que tenga una cabeza y después pasa a la otra y después a la otra, ¿no? Y siento que ahí se va perdiendo como mucha información. Yo creo que los grandes proyectos deben de tener grandes clientes, y afortunadamente hemos tenido clientes que no solo se han convertido en clientes, sino después en amigos, y han sido clientes que repiten con nosotros, una vez que les entregamos un proyecto, nos asignan otro y después otros. Hemos tenido como esta continuidad con nuestros clientes, y lejos de nosotros sentarnos en nuestros laureles pensando en que ya tenemos un cliente fijo en la bolsa, cada proyecto con un cliente nuevo se vuelve un reto cada vez mayor, porque creemos que el cliente tiene que sorprenderse, ¿no? Cada vez que llega un proyecto nuevo y que le estamos enseñando un proyecto. La promoción empieza documentando nuestro trabajo. Recuerdo que yo desde mis primeros proyectos, por más chicos que eran, pues hablábamos a un fotógrafo profesional, nos íbamos al sitio a tomar las fotos, conseguíamos quién de repente nos prestara un cuadro para que el espacio se vea como bonito, o buscar de repente acomodar los muebles en la mejor posición, buscar la mejor hora del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora las cosas han ido cambiando, de hecho yo soy mi propio fotógrafo, yo documento mis obras, esto también me ha ayudado a entender el proceso que tenemos. Bien se dice que una foto puede engañar un poquito, ¿no? Pero tú cuando estás fotografiando un proyecto, pues ahí digamos que te das cuenta cuando algo se hizo mal, y ahí te das cuenta que la regaste, ¿no? ¿Dónde nos promocionamos o cómo logramos esta promoción? Pues bueno, hay distintos medios ahora, medios digitales, ¿no? También medios impresos como revistas o publicaciones en libros, digamos que nos abrimos, o sea, no nos cerramos a nada. Digo, también tenemos una plataforma en Instagram ya muy bien armada, con seguidores que aprecian nuestro trabajo, y que también ahí hemos tenido clientes nuevos que han llegado por ver nuestro trabajo expuesto en Instagram. Hoy en día la utilización de redes es clave para promocionar tu trabajo. Digamos que ahí tienes la herramienta a tu alcance, ya no dependes de nadie, sino dependes de ti mismo para poder ir subiendo tu trabajo, ¿no? Con una historia, con una publicación. Insisto, o sea, ya han llegado clientes por ahí, ¿no? Además que la gente te empieza a conocer, entonces empiezan a conocer tu trabajo, la gente empieza a hablar de ti, y sobre todo eso, ¿no? O sea, es simplemente como darte a conocer por medio de redes sociales. La arquitectura que nosotros hacemos, siento que es una arquitectura más de dar soluciones, más de resolver un programa, y no tanto de una forma. Si bien al principio de la carrera sí traíamos como esa connotación, después se vinieron edificios de desarrollo inmobiliario, además en colonias como Roma, Condesa, que tenían que ver con un tema de sismo, que la estructura tenía que resolver una problemática estructural importante. Y creo que ahí fue cuando cambiamos de hacer una arquitectura, que veníamos siendo una arquitectura como muy blanca, muy minimalista y tal, a una arquitectura que simplemente respondía a esto que comento, a edificios de concreto, o edificios mixtos de acero con concreto, en donde simplemente es una solución a una respuesta estructural, o una solución a un programa arquitectónico, o una solución a una idea que se nos ocurre y la plasmamos en un edificio. Y a veces, o sea, y a veces como que te tienes que ir adaptando a estos nuevos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos proyectando un hotel en Puerto Escondido y un edificio de vivienda en Oaxaca. Y los dos edificios tienen que ver con un cambio, porque tenemos que preocuparnos ahora mucho más por el lugar en donde estamos proyectando, por lograr una arquitectura con detalles más artesanales o con connotaciones más artesanales. Por ejemplo, el edificio de vivienda de Oaxaca tiene como una doble piel que se crea a través de unos tabiques de barro blanco que van filtrando la luz y que tienen un diálogo como mucho más amable con el exterior. Y el hotel de Puerto Escondido sucede un poco lo mismo. O sea, tuvimos que resolver 39 habitaciones en un predio no muy grande. Entonces, resolvimos las habitaciones en una retícula estructural muy ordenada, pero que, de la misma manera, trabajamos con algunas celosías que tuvieran como estos gestos de algún textil oaxaqueño que incluyeran más la mano de obra artesanal y que también tuviera algunos toques de arquitectura vernácula. Y esto logramos colocando dos palapas. Una que va a ser el restaurante y que la colocamos como en la plaza central del edificio y otra en el roof que queríamos lograr. Este hotel está a una cuadra de la playa, entonces queríamos lograr esta sensación de estar en la playa con una vista elevada, con roof garden, que tiene la vista al mar. Yo les recomendaría a los arquitectos que están por graduarse si quieren montar una oficina. Cinco tips, ¿no? El primero sería viajar y conocer arquitectura. El segundo sería trabajar en algún despacho, algún despacho afín a lo que les gusta. El tercero sería rodearse de amigos que tengan que ver con disciplinas creativas, o sea, no necesariamente arquitectura. puede ser cine, arte, fotografía, etc. El cuarto sería empezar a crear una red de trabajo, o sea, un potencial de clientes, o sea, ver quién puede ser tu cliente y empezar a generar un portafolio y quizá empezárselos a mandar y decir, aquí estoy. Y por último, pues ya todo lo que conlleva montar una oficina, ¿no? Un hombre, un lugar físico, una empresa, etc. ¿Hacia dónde veo el despacho? Yo veo el despacho hacia, cada vez hacia una arquitectura más pragmática, más simple, más contundente, como más sencilla, pero de mayor propuesta, como más madura, con proyectos pues de distintas escalas, o sea, yo me veo haciendo casas pues casi desde que inicié hasta muchos años, ¿no? O sea, me encanta, me encanta hacer casas, pero también me veo haciendo ya proyectos más grandes, de mayor escala, proyectos quizá públicos, que creo que estaría increíble. Soy Jorge Hernández de la Garza, mi página de internet es hernandesdelagarza.com y me pueden encontrar en Instagram como arroba jorgehernándezdelagarza. ¡Gracias!